¡Buenas gente! Hoy estoy en Team Fortress 2, otro juego free to play que seguramente a más de uno les suene. En él tendremos que, en varios modos de juego, elegir un equipo, rojo o azul, y matar a todos los enemigos. Bueno, depende de los objetivos del mapa, pero en general siempre es matar a los enemigos. Ahora mismo estoy en el modo rey de la colina. Un equipo cualquiera tiene que tomar la colina y una vez la tome, el otro equipo tiene que quitársela. Como veis, hay arriba dos contadores, uno azul y otro rojo, tres minutos. Eso es el tiempo que cada equipo tiene que mantener el... O sea, el que llegue antes a mantener durante tres minutos el punto, gana. Ahora mismo estoy con el scout. Eh, no hay lag ni nada. Todo son imaginaciones. Mima, me la van a liar, me la van... Sabía que me la iban a liar. Bueno, yo no soy demasiado bueno con ninguna clase en este juego. Y la verdad es que se nota un poco. Pero vamos a ver. Se ve que los de mi equipo tampoco deben de ser muy buenos porque nos están metiendo una paliza acojonante. Nadie se está acercando al punto. Y somos iguales, somos el mismo número. Me suena a Trump. Anda, mira. Un sniper. Dios mío. Dios mío. Malo no. Lo siguiente. Voy a dejar esta clase. Vamos a olvidarnos mejor del scout. Vamos a pasarnos al soldado. Con su poderoso lanzacohetes. Que no le da a nadie. Vamos a olvidarnos del soldado. Vamos a pasarnos al del lanzallamas. A piro. A ver si podemos hacer un poco con él. Vale. Nos estaban viniendo por aquí. Por este lado. Así que vamos a ver. ¿A quién pillamos? Si pillamos a alguien. Claro. Ah, mira ese. Sí. Un puto killer. No sé si he matado a alguien. Ah, mira. Sí. A uno, sí. Bueno, me voy a quedar con el del lanzallamas. Porque he hecho más con el del lanzallamas que con cualquier otro. Los de mi equipo se lo están pasando teta. Se les ve preocupados por perder y tal. Vamos a ver. No se supone que deberíamos estar capturando el punto. Al médico, al médico. Un médico menos. Ahora el pesado. Ala, un pesado menos. Ah, mira. Se lo ha cargado un infiltrado. Qué cabrones. ¿Quién ha sido? Vale. Un scout. Vale. Aquí cuando nos matan. Podéis ver que podemos cambiar entre la cámara. Entre todos nuestros aliados. Venga. Que se le remontamos. Vamos a defender el punto. Vamos a defender el punto. Y a ver qué pasa. Joder. Y no. Y no lo voy a matar nunca al francotirador ese, tío. Siempre el mismo, tío. Tomad por culo. Voy a coger posiblemente la peor clase. La que menos me gusta. El Demoman. 15 segundos. Igual ya ni me da tiempo a llegar. 7, 6, 5, 4. Ya no me dejan llegar. Pero mira. Por lo menos me mata otro. No vaya a ser. Que me canse de que me mate el mismo tío. Ya me mata otro. Vale. El Demoman. Lo vamos a olvidar. Me parece a mí que... Soy un manco. Bueno. No me lo parece. Lo sé. O le damos otra oportunidad. Va. Venga. Nunca se sabe. Bueno. No. Como veis. De primer arma. Tiene un lanzagranadas. De segundo un lanzaminas. Y de tercero. Un hacha. Pero con lo rápido que es. Va. Venga. Vamos con el hacha. Si, super efectiva Y me ha matado otro Demoman Bueno, esos objetos que veis Que llevan aliados y enemigos Tan estrafalarios Son objetos que os irán Voy a cambiar de clase, por cierto Al pesado Son objetos que os van desbloqueando A medida que juguéis Son... Está bastante guay, la verdad Está interesante Es algo que os incita a seguir jugando Para conseguir mejores objetos Y más divertidos Y diferenciar a vuestros personajes De los del resto A ver si pillamos a alguien desprevenido O si nos pillan a nosotros desprevenidos ¡Qué loco! ¡Venga, muérete! ¡Ah, me ganó! Pero por un pelo Fijaos, ese lleva unas gafas de sol Ahí todas cañeras Ahora esperar 10 segundos Las esperas son las que más te matan Pero, obviamente No sería lógico Que reaparecieras al instante Estarías ahí No sé Sería raro En este tipo de juegos Suele haber Una espera de varios segundos Para respawnear Mejor esperar unos segundos Que Estes modos de juego Que te obligan a esperar A que acabe la ronda Para volver a entrar Porque si eres manco Como yo La has cagado ¡Ah! Que asco de gente Tío Vale Vamos a dejar el pesado también A ver que cogemos El señor ingeniero Vale Me voy a montar Una torretilla Aunque quizás No me valga la pena A lo mejor ganamos O perdemos antes Vale Vamos a montar El dispensador Mientras se despliega Vigilamos Que no nos vengan Por la espalda Y empezamos Con El arma Cuerpo a cuerpo Vamos montando El dispensador Utilizando chatarra El dispensador Lo que hace Es cada pocos segundos Reabastecernos De más chatarra Para poder construir Más cosas Además Recupera La salud nuestra Y de nuestros aliados Recupera La salud nuestra Y de nuestros aliados Ese que habéis visto ahí Era posiblemente El peor Infiltrado Que he visto En vez de acuchillarme Por la espalda Que me mata De un O sea De una sola acuchillada Por la espalda Estaba muerto Se pone a hacer El gilipollas Pero bueno Tiene que haber de todo En este mundo Vale Vamos a ir mejorando La torreta Hasta el nivel máximo Que es el 3 Y ahora con la torreta Si la dejamos En puntos Por donde vayan A pasar enemigos Se los va a cargar A todos A no ser que venga Un Un espía Y nos la Se la cargue Pero veis Es que no me vale la pena En este modo de juego En el tiempo En que tardo en construirla En el tiempo En que tardo en construirla Ganamos O perdemos En este caso Ganamos Ah mirad Era el mismo Si Retiro lo dicho El tío no es manco Tuvo un mal momento Ya la justiciaron Ahí Vale A ver que clase Cojo ahora El médico Con un arma Principal De arma principal La pistola de dardos De secundaria El arma de curación Mientras curamos También Mientras curamos A un aliado También nos estamos curando A nosotros Vale Y como no Una sierra De huesos Como arma Cuerpo a cuerpo A ver que tal Se da la pistola De dardos O de jiringuillas Como queráis Como queráis verla Vamos a curar Al personal Y dejarnos De tonterías Vale Este no necesita curación Mirad a este De puto Rambo No sé si le está dando A alguien O simplemente está Disparando Por disparar Pero Si este ingeniero Pusiera aquí Una torreta Ya sería la leche Vale Vamos de apoyo Al pesado Vigilando Nuestras espaldas Ese de ahí Era un enemigo O no Eh Hay un infiltrado Dos Hijos de Su madre Hay que andarse Con 20 ojos Vale 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 Vamos a curar A este Alerta Capturan El punto De control Alerta El último Punto De control Está en disputa Ah Me cargo Un tío Es increíble Me he cargado Un tío Soy el hombre Más feliz Del mundo Vale Para que veáis Curando También nos curamos Si nos pasa El efecto De las llamas Ahí está Me hizo mierda Ese tío Y dejamos Al médico Para pasarnos Al francotirador Un francotirador Ahí está Cinco segundos Y salimos Con el francotirador Creo que aquí Poco puedo hacer No hay terrenos Abiertos Ahí Para abusar Me voy a activar El modo campero Y a ver si no me sale mal La jugada Primero nos pillamos El punto de control La misión finaliza En 60 Alerta El último punto de control Está en disputa Eh Pues no me Oye He matado A uno ya Eh Con un arco Venga Y de espía Acabamos con el espía Vale Y ahora empezamos Con el Espía De primer arma Veis que tenemos Tenemos un revólver Segundo arma Esto para piratear Torretas enemigas Cuchillo Y Nos podemos convertir Cinco Cuatro En el señor Fenix Que es Un jugador Que está jugando Ahora mismo Con el equipo contrario Que mal me ha salido Que mal me ha salido Si lo pillo Si lo pillo por la espalda Lo mato De un solo golpe Pero no se que ha pasado Ahí Me he fiado Demasiado Vale Vamos a ver Que hay por ahí Vale Vamos a volver A intentarlo Esta vez Me voy a disfrazar De francotirador Ah Es Es el mismo tío Nos hacemos invisibles Solo hasta salir De la zona De la que sería peligroso O extraño Cuando menos Vernos salir Sin pegar un solo tiro Vale Vamos detrás De esta peña Que cabrones Tío Nunca me sale bien Puto asco Tío Nunca me sale bien Vamos a ver De que me disfrazo Ahora De Venga Del de lanzallamas Me pongo El cuchillito Y salgo Por otro lado A ese no se lo voy a poder jugar Pero a estos dos Pipiolos De aquí A lo mejor Si Ahí está Uno menos Si Si Bueno Veis Se ha quedado sin médico Lo he apuñalado Por la espalda Así que voy a dejar Aquí el gameplay Ahora que he quedado De No tan manco Acuchillando a un tío Por la espalda Al tercer intento Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos